Esa es la última regla y nos la pedimos, por favor todo el mundo, señor, sacan por favor la pista de hace uno, venga, a esta mesa se me está quedando, a la pista que entre mujeres y todos, por favor, venga, venga, vamos ahí, eso. Chuchuchuchu, pero ya volverá, me pasaría que ya no pinta, me pasaría que ya no pinta, llega cualita, el tren se descarrió, llega cualita, llega cualita, el tren se descarrió. Y dando paz para la paz Y de calidad con la paz ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Ándale la bocita! ¡Ándale la bocita! Nos sentamos alegres Y nos sentemos en Dios ¡Dame sí! Y la espalda que estamos presentando ¡Niño, bravo! ¡Vamos ahí! Esta mesa se me está quedando ¡Vamos ahí! ¡La mesa más alegre! Por favor, asuálvamos ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Por aquel día Cuando mi padre De mi lado Él se saltó Pero mi morena Mi negra linda Se ha volvido Pero mi morena Mi negra linda Se ha volvido ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu, chu! Y dando paz No hay nada más ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu, chu! Y le engañera Todo lo irá ¡Vamos ahí! ¡Eso! Las papitas están quedando la bocita Y de esta bocita Tendiendo Venga ¡Vamos ahí! Y las papitas De la derecha De la derecha La palita La palita La palita La palita La palita ¡Vamos a la puerta Eso! ¡Venga la bandera! ¡Vamos ahí! Hola, mi Dios ¿Qué voy a hacer Si mi pareja Ya se me fue Hola, mi Dios ¿Qué voy a hacer? Sin mi pareja Yo diré Chu chun, chu, 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 chu La inrenalidad Todo lo irá ¡Eso! Vamos ahí y las palmitas y quedarse y está lista parejita vamos 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 y eso otra vez las palmitas por el lado a ver eso que lindo vamos a ver y está lista parejita eso vamos listo bueno muchísimas gracias por favor un buen camaro para mi niña que está empezando muchas gracias yo le pago a todo bueno el correcto también